La agrupación Eco Guerreros Yucatán y la cooperativa ecoturismo Chuburná Carbonera unieron sus esfuerzos para lograr consolidar un servicio de recorrido en kayak y de campismo por los escenarios naturales de la costa yucateca, rica en zonas de manglares. Ambos organismos trabajaron para construir un nuevo parador turístico que se ubica en el puerto de abrigo de Chuburná, localizado a una hora por carretera desde Mérida. Con recorridos que duran aproximadamente cinco horas, cada embarcación lleva entre cuatro y seis personas, con un costo de 350 pesos por cada una. Los interesados en visitar el sitio pueden consultar las páginas de Facebook Eco Guerreros Yucatán y Ecoturismo Chuburná. Con información de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.